Hola artista, si te gustaría vivir de lo que te apasiona y lo que te apasiona es dibujar, hoy te traigo 5 salidas profesionales, 5 formas de ganarte la vida gracias a tus dibujos. Y además te traigo una forma extra con la que estoy seguro de que vas a flipar. Así que nada, no vamos a entretenernos, vamos a empezar. La primera forma es en el departamento de arte de una productora. Una productora se dedica a producir, como su propio nombre indica, series y películas, tanto para la tele como para el cine. Y en toda productora existe un departamento de arte donde tú podrías estar. En toda serie y toda película necesitan a un ilustrador, o varios, normalmente varios, que se dediquen a hacer pequeños dibujos o ilustraciones que van a ir apareciendo a lo largo de la serie o a lo largo de la peli. Se necesita ilustradores que hagan desde portadas de libros que van a aparecer, simulaciones de carteles que van a aparecer a lo largo de la serie. Por ejemplo, yo durante estos últimos meses, de hecho, he estado trabajando en un departamento de arte y me han pedido de todo. Me pedían hacer ilustraciones que iban a aparecer en las tarjetas de visita de un parque de atracciones imaginario. Me pedían hacer una ilustración con unos caballos súper locos en plan el oeste porque tenían que aparecer en la carta de un restaurante mexicano. Y me pedían multitud de cosas, multitud de dibujos de diferentes estilos que tenían que aparecer a lo largo de la serie. Para poder trabajar en un departamento de arte no necesitas ser un ilustrador súper mega guay con un estilo propio súper mega top y ser súper reconocido. No necesitas eso para nada. Lo que necesitas es saber dibujar en distintos estilos, tener una velocidad suficientemente decente para poder ir haciendo frente a todos estos encargos que van a ir saliendo y poder estar dentro de las fechas de producción. Y básicamente con eso ya podrías acceder prácticamente a cualquier puesto de trabajo dentro de un departamento de arte en una productora. La segunda salida profesional es en los videojuegos. Los videojuegos tienen multitud de artistas trabajando detrás de ellos. Tanto ilustradores como modeladores 3D como todo lo que te puedas imaginar. Y dentro de toda la fase inicial de un videojuego existe un departamento de creación, de diseño, de concept art donde se hacen todos los diseños ya sea de personajes, de entornos, de armas, de naves, vehículos, de todo lo que te puedas imaginar que pueda aparecer en un videojuego. Hay gente detrás, hay artistas, ilustradores, concept parties, gente que está diseñando cada parte de ese videojuego. Y ahí podrías estar tú. La tercera salida es la publicidad. Existen multitud de campañas publicitarias que se hacen a través de una ilustración. Estoy seguro de que habéis visto miles de ilustraciones tanto de la marca Coca-Cola, de Nike, todas las que puedas imaginar de todas las grandes marcas en las que el cartel publicitario es una ilustración de un artista concreto que ha hecho lo que le ha pedido la marca, le han dicho pues quiero que aparezca una chica bebiéndose esta bebida y tal y cual. Entonces el artista lo que se dedica es a plasmar esa idea de la marca en una ilustración que va a ser destinada a hacer publicidad. Y no hace falta irse a marcas grandes, a marcas multinacionales, incluso marcas más pequeñas, también están buscando ilustradores o artistas que puedan trabajar con ellos y que puedan dedicarse a este pequeño aspecto que es la ilustración de publicidad. La cuarta salida profesional es posiblemente en la que más piensa la gente cada vez que se piensa en ilustración y es la ilustración editorial. La ilustración editorial consiste básicamente en ilustrar libros. Libros infantiles, novelas gráficas, libros de poesía, portadas para cualquier tipo de libro, cualquiera que necesite un poco de apoyo visual que se le pueda brindar gracias a la ilustración. Toda esa rama de ilustrar libros es conocida como la ilustración editorial y ahí hay un mundo entero y un montón de hueco profesional para cualquier persona que sepa dibujar y sepa ilustrar cualquier idea. La quinta salida profesional, esta sé que os va a gustar mucho porque es una que ha surgido durante los últimos años. De hecho diría que ha surgido durante los últimos cuatro o cinco años como mucho y es la ilustración para redes sociales. No os imaginéis la cantidad de marcas que han contactado conmigo porque necesitan a un ilustrador para dar forma a sus ideas en modo de dibujo. Empresas que quieren mantener actualizadas sus redes sociales y uno de los posts que quieren poner una vez a la semana quieren que sea una ilustración que represente una escena, una ilustración que represente una imagen bonita que esté relacionada con su producto. Aquí es donde entraría también un pequeño toque de ilustración publicitaria, donde haces ilustraciones sobre el producto o la marca, pero en este caso sería para redes sociales en vez de para cartelerías o demás. Y todo tipo de ilustraciones para redes sociales, gente que contrata artistas para que les diseñen su banner de YouTube, su miniatura o sus miniaturas de los vídeos. Estoy seguro de que muchos de vosotros jamás imaginasteis que había todas estas formas de ganarse la vida mediante el dibujo. Y de hecho, ahora viene la salida extra que os he prometido y que estoy seguro de que no os vais a imaginar para nada que esto pueda existir. La sexta salida que os traigo es la ilustración médica. ¿Qué diréis? ¿Qué es la ilustración médica? Resulta que en medicina se requiere de muchísimos dibujantes, de dibujantes que sean capaces de hacer y representar los órganos del cuerpo humano, las venas, las arterias y todo lo que compone el cuerpo humano, porque en cualquier otro área se podría hacer una foto de cualquier cosa y representarlo, pero en el cuerpo humano es muy difícil coger un hígado y ponerlo así para hacer una foto y que esté bien el hígado, porque el hígado al sacarlo del cuerpo humano, no sabría cómo decirlo, se marchita, pierde líquidos, se arruga y entonces pierde la forma real que tiene un hígado dentro del cuerpo humano. Entonces, en vez de poder hacer fotos, muchas veces se representa mediante el dibujo cómo serían esos órganos o esas venas o arterias o lo que sea de manera gráfica mediante un papel y un lápiz. Y ahí es donde podrías estar tú. Por ejemplo, si te gusta la medicina y el dibujo, ese podría ser sin duda tu sitio. Pero bueno, eso es para que veáis que existen 100.000 posibilidades para ganarse la vida mediante el dibujo, que no os digan que no tiene salidas, que os vais a morir de hambre. Entonces, si realmente queréis ganaros la vida con el dibujo y tenéis claro hacia qué dirección queréis ir, estoy seguro de que lo vais a conseguir sin ningún problema, porque, ¿qué queréis que os diga? Hay 100.000 millones de artistas trabajando y ganándose la vida día a día gracias a sus dibujos. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un buen like, caso ahí para arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. ¡Un besazo!